La lucha por la libertad Es lo más importante a cualquier convocatoria que se haga Para lograr la libertad Nosotros vamos a ir, vamos a participar Y vamos a ejercer los mecanismos de presión necesarios Para lograr que en Venezuela haya un desenlace a esta crisis Dios nos acompaña en todo este esfuerzo Y estoy seguro que vamos a lograr la liberación de Venezuela Si lo han podido hacer otros países Venezuela que ha sido ejemplo de democracia En los años anteriores a la llegada de estos delincuentes al poder Venezuela tiene en sus cuétanos Todo el sentimiento de la democracia Y eso va a significar que vamos a lograr rescatar a Venezuela Para los venezolanos Bueno, marché por la libertad de nuestro país Por una mejor Venezuela Por nuestros hijos Por nuestros nietos Y bueno, a salir adelante en la lucha Estoy marchando por este gran problema que tiene Venezuela Que es donde la gente está pasando hambre Los suerdos no sirven La gente está en la calle como loca No encuentran qué hacer Están quedando los papás sin los hijos Se les están yendo para afuera del país Y en eso estamos Y aquí lucharemos hasta el final si Dios quiere Hace cuatro meses se me fue mi sobrino hijo de los brazos Por un dengue hemorrágico No te voy a decir el nombre del hospital Pero no había ni una jeringa para ponerle un suero por la vía Y murió en el piso Soy educadora Jubilada del Ministerio de Educación Actualmente gano 60 bolívares quincenal Quincenal Y me dieron de aguinaldo 160 bolívares ¿Tú crees que el ministro Aristóbulo vivirá con eso? Con lo que yo vivo Que no me alcanza ni para comprarme un ata menos Quienes hacen las políticas públicas en materia de educación Ven a la universidad venezolana como el enemigo a vencer En vez de verla como el bien intangible que es para la sociedad Porque es la mujer venezolana la que sufre todos los días Hacer largas colas para conseguir comida Hoy es la mujer venezolana la que sufre de desnutrición Por no tener que dejar de comer para que uno de sus hijos coma Hoy es la mujer venezolana la que debe llorar a su hijo partir en la frontera Y hoy es la madre venezolana que llora la muerte de su hijo que lo mata a la delincuencia Los maestros venimos de un paro de 24 horas De un paro de 48 horas Y un paro de 72 horas Simplemente porque no hay condiciones para trabajar Este régimen destruyó la educación venezolana Y los maestros estamos en la calle No para pedirles mejoras salariales No estamos en la calle para mejoren las condiciones de trabajo Estamos en la calle para demostrarle al pueblo y enseñarle al pueblo Que han destruido la educación en Venezuela Hoy no es un día de fórmulas mágicas Hoy es un día en que el valiente pueblo de Venezuela Tomó la decisión de que depende de todos salir de esta dictadura Que nos está matando de hambre Hoy es el día que tenemos que existir, persistir y avanzar Hoy es un día que vamos a empezar a exigir que no queremos ver más morir venezolanos por falta de medicamentos Los enfermeros y las enfermeras Nos negamos a seguir siendo cómplices del régimen de Nicolás Maduro Y ver morir a nuestros pacientes Hoy Venezuela canta victoria en todas las calles de Venezuela Hoy Hoy La victoria Es que miren a su alrededor Es que miren en los estados del país Es que no estamos solos en esto Lo primero que quiero decirles Profesores Estudiantes Enfermeras Jóvenes No están solos Estamos juntos en esta lucha por Venezuela En Bolivia Que celebro que se nos adelantó Lograron el cese de la usurpación Lo celebro Celebro que nuestra hermana Bolivia Hoy esté transitando el camino a la democracia A la libertad Que nos reconozca Aquí estamos juntos En la calle Como tenemos que estar Los habitantes libres Y que queremos vivir con dignidad Ahora vamos a caminar hasta la embajada de Bolivia En nuestra hermana Bolivia La hija predilecta del libertador Logró su libertad Con la unión de todos los factores Con la movilización constante Como si la hemos tenido Y es momento de sostener Y es momento de seguir Y es momento de avanzar Hace minutos hablé con la embajadora Perdón, con la presidenta Interina Áñez Hablamos de mantener relaciones Con la Venezuela democrática, por supuesto Ellos rompieron relaciones con la dictadura Con la tiranía Pero se mantienen en el lado ¿Saben de quién? De ustedes De nosotros Del pueblo de Venezuela De los estudiantes Ya tenemos agenda de conflicto Político, social, reivindicativo Pero en torno a una sola cosa Que se vaya el dictador Y tener elecciones El lunes Nueve de la mañana En su espacio de trabajo En su barrio En su urbanización Cada quien en la calle Por su problema Por su solución Por la elección ¡Gracias! La ley del yugo lanzó ¡La ley respetando la virtud y honor! ¡Gracias! La ley del yugo lanzó La ley los votos ¡Gracias! El al cabo ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Tenemos que creer en alguien, ¿verdad? Y por esa razón seguimos en la calle porque tenemos que un día lograr nuestra libertad, como sea. Porque esto es una situación muy crítica en la que estamos atravesando todo el pueblo. Porque aquí en este momento es todo el pueblo. Aquí no hay comida, no hay medicina, no hay atención médica, no hay servicio, no hay transporte, no hay efectivo. No hay, no hay, no hay. Eso es. Entonces es muy difícil la situación que tenemos y por esa razón tenemos que seguir en la calle hasta que logremos nuestra libertad. No, la gente está apática, también no salió toda la gente como debía haber salido. Pero bueno, tenemos que empezar de nuevo, ¿verdad? Poco a poco iremos logrando que la gente despierte otra vez y que crea que no tiene que salir a la calle porque tiene un líder, sino que tiene que salir a la calle porque tenemos que luchar nosotros con nuestra libertad. Esa es simplemente, ¿verdad? No por Juan Guaidó ni por nadie, sino por nosotros, por el pueblo, lograr la libertad. Señor, calle sin retorno. ¿Por qué? Usted no decide el por qué. Yo me quedo. ¿Por qué? Porque me mataron a los hijos de Venezuela que no están aquí. Los desangraron. Desangraron a Oscar Pérez. Han desangrado a muchos muchachos y muchachas. Las han violado. Las cárceles están llenas de inocentes por pensar diferente. Porque la dictadura no asume sino su único mandato. Desde hace años fui por la libertad y la voy a alcanzar algún día para que los niños no tengan hambre, los enfermos sin medicina y tengamos la opción de tener libertad en todos los ámbitos. Estoy decepcionado porque hoy yo tenía un logro que íbamos a ser libres. Mire, no pasó nada, pues. No pasó nada y estoy muy, muy bravo, pues. Porque yo soy de Valera. Yo dije, si hoy no pasa nada, me voy para mi tierra. Gracias. Gracias.